fácil hostia puta te lo has cargado? me cargue el tripode chicos primer tiro y lo peor es que no te lo voy a pagar chiqui chiqui cuantos likes para que te vuelva a comprar un tripode si no esos likes no te los compro hermano un like que dijiste? un millon de likes? un millon de likes chicos un millon de likes y le compro un tripode a chiquibay